qué onda amigos cómo están bienvenidos a rock show estoy aquí con mi hino qué onda bros aquí andamos por la zona de antros en andares vamos a hacer unas buenas preguntitas a la gente que va a entrar ahorita a ver cuánto se emborrachan a qué vienen cuál es el propósito del que salen de fiesta y pues vamos a darle así que denle like comenten suscríbase al canal vayan a seguirnos a nuestros instagrams que van a estar apareciendo aquí abajo así que acompáñenos qué onda amigos estamos aquí con george y cacha y le vamos a hacer unas preguntitas al momento de que ustedes salen de fiesta un antro qué es lo que hacen inciso a poner ponerse una buena peda inciso b ponerse un buen baile o inciso c buscar con quién ligar y por qué no tirar un rato o inciso de todas las anteriores yo a inciso b porque tengo novia pues sí güey no mames a echar un buen melongo fieles 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 ahí se ve amigos que los hombres somos más fieles la verdad 100% dale y no tienes alguna otra pregunta que decirles cuánto duró el porfiriato porfiriato duró duró 18 años no me parece que este chico sea muy listo cuánto duró 18 no 30 33 amigos casi duró 31 años duró el porfiriato amigos fieles y casi inteligente oye pero fieles no la verdad las cosas como son pero fieles es lo que cuenta amigos bueno muchas gracias george y cacha majo luís y diego vamos a hacerles dos sencillas preguntas la número uno cuando vienen ustedes de fiesta a un antro qué es lo que acostumbran a hacer inciso a ir a beber unos buenos tragos y ponerse pedos inciso b rumbear echar un buen baile son inciso c cotorrear con alguien y por qué no que se dé algo más o inciso de todas las anteriores no me creería si te lo dijera inciso b o sea un buen baile muy cumbión a b c d no a b c d yo digo que todas las anteriores y que tenga que pasar más el macho así tiene que ser la respuesta creo que lo vamos a aumentar a todas las anteriores extremo ¿y tú bro? ¿la? ¿la? yo lo voy a sacar cargando no hay pedo creo que los vamos a ver al rato aquí ellos dos si ya saben como me pongo para que me invitan le van a sacar cargando ¿cuánto duró el porfiriato? creo que 30 años 30 de cacho si 30 casi amigos casi duró pero es cultura general pero tú eres extremo pero es que tú eres extremo les voy a decir la respuesta correcta duró 31 años bueno amigos aquí seguimos estamos con Gaby y Fátima ok Gaby y Fátima a ver cuando ustedes salen de fiesta de antro ¿cuál es la meta? ponerse una fiestota nada más salir así tranquilo fiesta tranqui o ligarse a alguien que se dé algo más o inciso o reo la cual esta opción todas las anteriores no pues fiesta fiesta divertirnos fiesta tranquila o fiesta no fiesta bien a ver la fiesta tranquila la fiesta no es fiesta si es tranquila no entonces ese es el inciso la borrachera si ustedes les gusta la fiesta que es lo peor que les ha pasado en una borrachera puta de todo de todo pero lo peor así que digas dios mio desperté y tenía vómito en la pierna no ok si si una que acabo de pasar es un olor pues nada cuéntales tú una amiga terminó muy mal y terminamos en el hospital si si niñas cuídense porque las pueden drogar muy fácil si las drogas las que chingas si salen salgan con gente de confianza ok si salgan con gente como nosotros terminamos a eso se le llama estrategia como hasta las ocho de la mañana así de que sentadas en el hospital esperándolas esperándolas a que le hicieron el lavado de estomago y no fue congestión fue por que la droga por droga mucho cuidado a cualquier cosa que les ofrezcan si 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 digan que no bien última preguntita rápida cuánto duró el porfiriato cuánto duró el porfiriato sí el para qué cosa de quién cuánto duró el porfiriato no sé no me acuerdo pero porque a ver esto no es mucho o sea porque son preguntas de cultura general cuánto duró el porfiriato me estoy dando perros me estoy dando perros me estoy dando perros me estoy dando perros no sé una aproximada una aproximada de años que digan yo creo que es yo creo que fue el tro cuánto es que duro es que duro es que güey estuvo en el poder de puta de chingo como 10 años ¿por qué no se hacen preguntas de esto? es como es como de cultura general como si te preguntara cuántos huesos tienes en el cuerpo así como si te preguntara te gusta tomar y tú sí así es cultura general a ver tú no yo qué güey yo solo se te expone infieles y ya güey ¿qué tal amigos cómo están? ¿ustedes son pareja? no creo amigas 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 a ver ahora te vas a hacer el horario ahora me toca a ver amigo ahora me toca la presencia no creo aquí estamos con Aarón Lucía Alfredo ok a ver ustedes díganme es la primera pregunta sencilla rápida cuando ustedes salen de fiesta ¿cuál es el propósito? tomar inciso A es tomar inciso B puedes bailar todo tranquilo inciso C puedes ligarse a alguien y a ver si hay algo más inciso D todas las anteriores normalmente pico la D todas las anteriores la D pillo eh pillo pillín yo también la D la D amigos es la actitud de la D a ver la D es la D cerrando con broche de verdad amigos wow a ver la D es la D bueno pues ya que estamos entrando en esto ahí les va la siguiente pregunta que es lo más loco que les ha sucedido en una borrachera o de que se han arrepentido una borrachera una vez con un amigo nos detuvo la policía estábamos en La Paz nos llevaron a la patrulla y pues la neta por palancas nos lograron sacar pero nos tuvieron 40 minutos arriba de la patrulla y ya nos iban a llevar y al día siguiente era la boda de mi hermana un héroe no solo el héroe que merecíamos sino el que hacía falta oh si estás viendo esto no ya sabes por qué fue qué pedo qué pedo tú pues una vez hicieron una fiesta y luego se lo llevaron unos ratos y empezaron a valerse amigos hagan eso amigos no no estaba al medio para Vallarta y nos pusimos una pedota y acabé en la casa de no sé quién chingados a medio Vallarta hecho mierda no sé cómo o sea sin lentes o sea son nuevos he hecho cagada he hecho cagada qué tan cagada o sea desnudos casi casi ok la última preguntita viéndatela o qué va a ver la última preguntita amigos cuánto duró el porfiriato 30 años cuánto duró el porfiriato no sé qué no sé de aquí están de estados unidos bueno duró 31 años casi cerca pillín fiel bailador no no y casi inteligente todo todo el mil usos también ok primera pregunta rápida sencilla cuando ustedes salen de fiesta cuál es la intención inciso A ponerse una pedota inciso B pues bailar acá algo tranquilo inciso C ligarse a alguien y pues que sea algo más o inciso D todas las anteriores a ver qué sale a ver qué sale pillo 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 amigos si la actitud no yo el B nomás el B rumpiar tranquilo amigos fieles siempre estos son de los míos fieles fieles como debe de ser amigos tú tienes novia fiel siempre amigos fiel siempre déjeme estrechar su mano de poeta poeta bueno la siguiente pregunta es muy sencilla cuánto tiempo duró el porfiriato 30 años lo mismo digo que lo mismo por dos por dos lo sencillo lo rápido bueno amigos en realidad duró 31 años casi casi latino bueno pero miren tenemos un fiel y casi inteligente fiel no se puede todo sin miedo al éxito él a todo todo hace pero él sin miedo al éxito yo voy derecho algo que quieran agregar amigos en comentarios viendo bien suscríbanse like oye muy bien gracias ustedes cuando salen de antro qué es lo que tienen más en mente inciso A salir a ponerse borrachos inciso B ir a bailar unas buenas cumbias inciso C ir ligarse a alguien y pues que se dé algo más o inciso D todas las anteriores inciso D todas las anteriores inciso D todas las anteriores así así de grande picarones así así debe ser yo la verdad yo como soy fiel amigos ya saben jamás siempre fieles pues nunca haría eso verdad pero está bien amigos bueno el hino les tiene otra pregunta qué es lo más loco que han hecho en una borrachera así que digan no me pasé de verga amigos ya que ustedes son del inciso D así que digan y esto es lo más loco la peda güey la última que tuvimos en Guadalajara güey muy cabrona güey que apareció la raza güey no oh bueno mira hay de dos uno amanecer en otro estado común yo soy de Ciudad de México perdón pero la última vez en Guadalajara amanecer en un lugar con mucha gente extraña no una no dos mucha ok eh random llegar porque ya estás cansado de dormir y amanecer al menos con tres personas que no conoces y pues también hubo una vez pero no tantas personas solamente hubo una pero el pedo fue que la persona llegó está en el depa y así que pedo pues el vato acá cenando cereal y la verga y nosotros no pues de quién eras amigo no pues de de la chingada Carlos o sea de que dijo un hombre ah no pues todo bien su puta madre y en ese momento pues nos valió ver y al otro día llega el dueño de la casa y así de que no pues no lo conozco y el vato jugando con el perro y la chingada pinche perro protector sí era su casa se llevaron al perro bro madre no 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 muy bien amigos y la última para cenar con broche de oro ajá como se ven unas personas cultas y de buenos valores quiero que ustedes me digan cuánto tiempo duró el porfiriato va 30 años va a ser mi respuesta 30 años también 5 6 casi amigos 31 años 31 años 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 5 2 2 2 3 2 4 5 4 5 5 6 5 6